La película mexicana Roma y The Favourite parten como las máximas favoritas en la 91 grados edición de los premios Oscar, con 10 nominaciones cada una. La cinta de Alfonso Cuarón, que dividió a la platea, se convirtió en la primera película en español que logra la nominación en la categoría Reina de los Oscar, la de Mejor Película. Competirá con otros siete títulos, Black Panther, Black Clansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book y A Star Is Born. Además, Roma consiguió imponerse en las ternas Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Película de Habla no Inglesa, Mejor Fotografía, Mejor Rion, Mejor Diseño de Producción, Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido. Lee también sigue el escándalo con los premios Oscar, No Habrá Conductor. Antes de Roma nueve filmes extranjeros entre ellos Il Postino, Zeta o La Vida es Bella lograron en el pasado la candidatura a Mejor Película, pero ninguno se llevó el premio. La actriz mexicana Yalicha Aparicio, Roma, luchará por el Oscar a Mejor Actriz, junto a Glenn Close, The Wife, A Star Is Born, Olivia Colman, The Favourite y Melissa M. C. Carthy, Can You Ever For Give Me? En la terna masculina, Christian Bale, Guise, Rami Malek, Bohemian Rhapsody, Bradley Cooper, A Star Is Born, Willem Dafoe, At Eternity's Gate y Viggo Mortensen en Green Book serán los candidatos a Mejor Actor. El anuncio se realizó desde el Samuel Goldwyn Theater en Beverly Hills. El presidente de la Academia John Bailey, acompañado por la actriz Trace Ellis Ross, Black ISH, y del actor y guionista Kumail Naniani, La Gran Enfermedad del Amor, anunciaron los nominados en las 24 categorías de los Oscar 2019. La 91 grados edición de los Oscar tendrá lugar el próximo 24 de febrero en Los Ángeles con la particularidad de que hasta ahora, no hay un presentador confirmado. La lista completa de los nominados Mejor Película Infiltrado en el Cacacalan, Black Panther, La Favorita, Green Book, Roma, Nace, Una Estrella, Bohemian Rhapsody, El Vicio del Poder, Mejor Dirección, Alfonso Cuarón por Roma, Yorgos Lanzimos por La Favorita, Spike Lee por Infiltrado en el Cacacalan, Adam McKay por El Vicio del Poder, Pavel Paul Likowski por Cold War, Mejor Actor, Protagonista, Christian Bale por El Vicio del Poder, Bradley Cooper, Por Nace Una Estrella, Rami Malek por Bohemian Rhapsody, Vigo Mortensen por Green Book, William Dafoe por At Eternity's Gate, Mejor Actriz, Protagonista, Yalicha Aparicio por Roma, Glenn Close por La Buena Esposa, Olivia Colman por La Favorita, por Nace Una Estrella, Melissa M.C. Carthy por Podrás Perdonarme Algún Día, Mejor Actor de Reparto, Maershala Ali por Green Book, Adam Driver por Infiltrado en el Cacacalan, Sameliot por Nace Una Estrella, Richard D. Grant por Podrás Perdonarme Algún Día, Sam Rockwell por El Vicio del Poder, Mejor Actriz Secundaria, Simi Adams por El Vicio del Poder, Marina de Tavira por Roma, Regina King por El Blues de Bill Street, Emma Stone por La Favorita, Rachel Weisz por La Favorita, Mejor Guión Original, La Favorita, El Reverendo, Green Book, Roma El Vicio del Poder, Mejor Guión Adaptado, Infiltrado en el Cacacalan, ¿Podrás Perdonarme Algún Día? Nace Una Estrella, La Balada de Booster, S.C.R.U.G. Es el Blues de Bill Street, Mejor Película de Habla No Inglés a Cafarnaum, Líbano. Cold War, Polonia, Obra Sin Autor, Alemania, Roma, México. Un Asunto de Familia, Japón, Mejor Película de Animación, Ralph Rompe Internet, Los Increíbles, Dos Isla de Perros, Spider-Man. Un Nuevo Universo, Mirai, Mejor Documental, Free Solo de Padres e Hijos, Mindin, Degap, RBG, Alex, Unti This Morning, The Sevening, Mejor Fotografía, Obra Sin Autor, Cold War. La Favorita, Roma, Nace Una Estrella, Mejor Diseño de Producción, La Favorita, Black Panther, First Man, El Regreso de Mary Poppins, Roma, Mejor Maquillaje y Peluquería, María, Reina de Escocia, Border, El Vicio del Poder, Mejor Canción, Black Panther, All The Stars, El Regreso de Mary Poppins, The Place Where Lost Things, Nace Una Estrella, Shallow, La Balada de Booster, S.C.R.U.G. Guedes, When A Cowboy, Trades, His Spurs, Four Wins, RBG, Ilfi, Mejores Efectos Visuales, Vengadores, Infinity War, First Man and Solo, Una Historia de Star Wars, Ready Player One, Christopher Robin, Mejor Corto Documental, Black Sheep, Period, End of Sentence, Endgame, Life, Boston, Night at the Garden, Mejor Montaje, Bohemian Rhapsody, Infiltrado en el KKK, La La Favorita, El Vicio del Poder, Green Book, Mejor Vestuario, Black Panther, La Favorita, El Regreso de Mary Poppins, María, Reina de Escocia, La Balada de Booster, S.C.R.U.G. Es Mejor Música, Infiltrado en el KKK, Black Panther, El Blues de Bill Street, Isla de Perros, El Regreso de Mary Poppins, Mejor Sonido, Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma, Nace Una Estrella, Mejor Edición de Sonido, Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Un Lugar Tranquilo, Roma, Mejor Corto de Ficción, Detainment, Fob, Madreskin, Marguerite, Otro, Solis Mares, La evaluación Mercedes Gómez,ельPH200, Laламida, El Real Nexista, Sonido, Margarita, Le Mansoren, La Oración Bucada, El Camelada, La Examina Santa, Marina Sala, La Pandora, Elagt frustration de Parma 2019, Challenger, Plane, El Camelada, El Camarón, Economía La Oriente, Mercedes Carmen Rhapsody, Le exfoliante, Fleur Zardo, Os